Hola mis amigos de todos, soy Dima Sedeño con un nuevo video Yo... Bueno, yo recibí un paquete de mi hermano mayor Desde la ciudad de Panamá Me trajo un par de obsequios que vendré haciendo mis regalos de Navidad y de Año Nuevo Y bueno, yo decidí compartirlo con ustedes Ya que ustedes saben que pues tengo mis 20 años Mis 20 piquillos, ¿no? Pero aún así Soy medio inmaduro Y me gustan los juguetes, ¿no? No es como que... Y las figuras de anime y todo eso De hecho se me puede notar, ¿no? Es como que lo niegue, ¿no? Pero bueno Voy a abrirlo Voy a abrir el paquete Y les voy a compartir el regalo que me trajo mi hermano mayor desde la ciudad de Panamá Amigos, lo estoy abriendo Vamos a ver cómo sale de aquí Ah, a ver Ay, disculpen que no me tengo que abrir Creo que ya Creo que me trajo mi hermano mayor acá A ver, vamos a ir abriéndolo de poquito a poco Bueno Bueno, me trajo un... Un Mikey, ¿no? Me siento muy identificado con Mikey En realidad Es parte de la que siento como que su historia fue creada por mí, ¿no? A ver, pienso que se inspiraron en mi historia, ¿no? Para ver ¿Qué otra cosa me trajo? Ah Me trajeron algo más Cosa de burbujas Vamos a ver La carterita de Naruto Muy cool Muy chévere ¿Qué otra cosa me trajo? Mira Sticker de Naruto De Pain Ay, Dios mío, está muy pro Me gustó Creo que también me trajo algo o algo más No, creo que ya En serio Muchas gracias A veces no eres un tonto totalmente Hola chicos Este es un video Que hago un unboxing De lo que vendría siendo La figura de la mímime De Tokyo Revengers Que vendría siendo Mi personaje favorito Que vendría siendo Mikey O El invencible Mikey Me siento muy identificado con él Por una extraña razón Pero bueno Vamos a ello Vamos a abrir la caja Abrimos Ya abrimos el paquete de burbujas La verdad Mikey se ve espectacular La verdad Se ve bien, bien Espectacular Se ve muy hermoso el Mikey Del anime Del anime Tokyo Revengers Es Bandai O sea que si es original Si vienen con el símbolo de Bandai Es que son originales Si no Ah, eso es de barato Ok, vamos a abrirlo Estamos en la cara No, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que les guste el video y ¡Dada!